Un año en los formatos de la tradición de streaming está ganando potencial. ¿Cómo es esto que la gente nos utiliza? ¿Por qué es buena calidad, buenos actores? ¿Por qué tiene el futuro que acompaña? Yo creo que sí, que la elección de la gente es porque Caetano ha hecho una estupenda producción. ¿Tiene tu micrófono ahí? Típica que lo caracteriza y hace un elejo y una historia. Y por encima de todo, un personaje trascendental como fuera Roberto Sánchez Sando. ¿Está bien? Y esto es casi todos los días. Digo, no esperar una semana para cada capítulo. ¿Es una miniserie que te va a venir esas jueves? Va a venir esas jueves 22.30 a tener fe. Sí, bueno, esa fue una decisión del canal. En realidad el formato original era una miniserie para emitirse una vez por semana. Pero a última vez se cambió por este formato y bueno. ¿Les sorprendió a ustedes el número de la gente que acompaña? ¿Le digo la regla? Sí, fue en realidad superó las expectativas. Teníamos muchas ilusiones porque se logró mucho y muy bien. Pero la verdad es que los números superaron lo que uno podía pretender. Antonio, ¿cómo tomas la política esa actividad? Imaginad el personaje que la gente... No es sorprendente. No es sorprendente. Con la libertad que tiene la gente de opinar acerca del programa, sin ningún tipo de ilusión. ¿Les puede gustar o no? Están todos bien. ¿Ustedes van a componer en persona que intentaron en lo que quizás no? No, 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 no quería un símbolo ni una caricatura. Este, quería partir de el actor que recorriera con la mayor verdad las situaciones del personaje. Y él pensaba que eso iba a confirmar el perfil que la gente iba a aceptar. Diego, no te pides para acá, Diego, que entra. ¿No son capas de prioridad? Sí, pero la parte están muy botoalos. No, no, Diego. No, Diego. No, bueno, no, no, estoy al margen del tema. Es como que se quejaron y dijeron que fueron partidos. Sí, no, no, estoy enterado, estoy enterado. Diego, mirá para adelante. Y considero que tenía que haber estado. Sí, no sé qué pasó. ¿De si ya la pronuncié? Sí.